Lai, lai, lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos Porque no tengo nada que me sobre Por eso que yo digo que soy rico Porque prefiero ser un tipo pobre A ser alguna vez un pobre tío El tiempo me enseñó que las banderas Son palos con jirones que flamean Y el mapa es un papel que se reparten Los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria Es culpa de los hombres miserables Que la justicia tarde y nunca llega Pero es la pesadilla del culpable El tiempo me enseñó que la memoria No es menos poderosa que el olvido Es solo que el poder de la victoria Se encarga de olvidar a los vencidos El tiempo me enseñó que los valientes Escribirán la historia con su sangre Pero la historia escrita de los libros Se escribe con la pluma del cobarde El tiempo me enseñó que desconfiaran De lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza Que el tiempo pueda estar equivocado De lo que el tiempo me enseñó que la esperanza En el momento me enseñó que la esperanza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video